Yesid Palacio Gómez se convirtió en una víctima más que deja la delincuencia en zona rural de Ocaña. Al parecer por robarle su motocicleta en la vía Ocaña-Abrego, resultó herido por los delincuentes. De manera oportuna fue llevado hasta el hospital regional, en donde falleció a causa de la gravedad de las heridas. Ya finalizando la tarde, empieza ya casi la noche, en el sector de Guayabal, es la jurisdicción rural del municipio de Ocaña, donde se desplazaban dos personas en una moto y son abordadas por otros sujetos, quienes al parecer en un intento de robo, le causan una herida con arma de fuego a una de estas personas, quien se estableció que era una persona que trabajaba en construcción de 28 años y llega al hospital de Ocaña, donde esta persona fallece a causa de la herida que le habían generado. En comunicación con el padre de Palacio, manifestó que su hijo se desplazaba día a día desde el municipio de Abrego a Ocaña a realizar sus labores de construcción. Tengo muchos años que trabajan aquí en los años y vienen de las mañanas y de las tardes vuelven de semana. El vehículo en el que se transportaba la víctima en compañía de un familiar fue encontrado a pocos metros del lugar donde ocurrieron los hechos. Hay que notar que en el sector donde fueron los hechos, una distancia más adelante donde fueron los hechos, fue allá la motocicleta de estas personas, la cual presumía que se la habían hurtado, fue abandonada en un sitio cercano a la entrada de la LL o de la entrada para la playa. Por parte de la Policía Judicial se adelantan las labores investigativas que permitan esclarecer las causas y los responsables del hecho. Por lo tanto, la ciudadanía sigue temerosa ante las acciones delincuenciales que se siguen presentando en la vía Ocaña a Abrego.